Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y el GAULA de la Policía lanzó campaña en las empresas de servicios públicos de Arauca para que las personas que utilizan este medio de transporte denuncien. La campaña llegará a todas las del Departamento de Arauca. El GAULA de la Policía Nacional en Arauca lanzó una campaña en las empresas de servicios públicos del municipio de Arauca con el fin para que la comunidad que utiliza este medio de transporte denuncie. El Departamento de Arauca ha sido uno de los más afectados en el tema de extorsión, también en el tema de secuestro. En este momento ustedes son conocedores. Tenemos dos ciudadanos que se encuentran privados de la libertad por el grupo del ELN. ¿Qué estamos buscando aquí? Atender dentro del marco de ese plan Choc y las instrucciones que hemos recibido del señor Presidente de la República. Es fortalecer las redes de participación cívica. Y aquí el gremio de taxistas, digamos que es un gremio muy importante que siempre ha estado dispuesto a contribuir con las autoridades. Lo que estamos haciendo es instaurando en los taxis una bolsita donde va a encontrar el pasajero una información básica, donde va a encontrar unas recomendaciones y va a tener a la mano la información de las líneas donde se pueden comunicar en caso tal de que estén siendo víctimas de algún delito que atente en el tema de la extorsión o el tema del secuestro. Los miembros del GAULA iniciaron con una primera empresa de servicios públicos, pero la idea es llegar a todas. Estamos haciéndolo paulatinamente, aquí estamos mirando que hay una total disposición de todo el gremio, no solamente de esta empresa, sino que, y no solamente hacerlo aquí en Arauca, digamos, estamos iniciando acá, pero vamos a desplegar esta actividad también a los otros municipios del departamento. Según el acto oficial, uno de los temas que más preocupa es la extorsión en el departamento de Arauca. El tema de la extorsión, hablando de las denuncias formales, pues registra un índice favorable, pero pues soy consciente de que muchos ciudadanos todavía por temor que no han instaurado sus denuncias correspondientes. La idea es invitarlos a que nos sigan suministrando información. Ustedes van a ver próximamente muy buenos resultados contra aquellos individuos que se han dedicado a buscar, no solamente a los comerciantes, sino a todas las empresas contratistas, a pedirles dinero solamente por cumplir con su trabajo. Pues eso no tiene presentación. Entonces vamos a luchar fuertemente contra estos individuos. El comandante del departamento de policía de Arauca aseguró que en los próximos días se presentarán algunos resultados en esta región del país.